El pronóstico agorero y perversidad interna la injusticia casi eterna de los amos del dinero nada contra un pueblo entero que en la lucha electoral un proyecto nacional lo apuntaló a sangre y piel y por eso Andrés Manuel es el number one mundial y por eso Andrés Manuel es el number one mundial ¿Qué le parece esto al carnal? Gracias redes sociales gracias mi gente chula no hay mentira que resistan una verdad sin censura y no se cansan de repetir la misma actitud que ya queremos mandar al basurero de la historia nada más chéquese esto en Ciudad Juárez mientras sube la tortilla de su precio en Veracruz no está aguantando esa cruz pesada a nuestras rodillas mientras llenan costalillas de billetes por millares ellos y sus familiares ellos y sus familiares los corruptos gobernantes aguante mi pueblo aguante no sólo roban en Juárez aguante mi pueblo aguante no sólo roban en Juárez sin censura sin censura todos somos sin censura nos vemos en sin censura nocturno mi gente y y y y y y